Bueno, pues para hacer el cordero al chilindrón, lo primero que tenemos es el cordero preparado. Tenemos cebollas, ajos, pimiento rojo, pimiento verde, tomate, carne de choricero y harina para alinar el cordero para freírlo. Le echamos sal y pimienta en la bandeja y empezamos a alinarlo. Vamos a echar el aceite para que se vaya calentando, metiendo el cordero ya a freírlo. Vamos a ir resfriyendo la carne para hacer luego la fritada y devolverlo todo. ¡Gracias! Pues ahora hemos hecho una fritada a la sartén, esperaremos que se haga la fritada bien hecha para revolver todo y que se cueca todo junto. La fritada sobre todo, pues que esté bien pochada, toda la verdura y todo, para que suelte todos los jugos y luego se mezquen con la carne. Esto es la carne del pimiento choricero, para que le dé más sabor. Pues le hemos echado un poco de vino blanco de Navarra. ¡Gracias! 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 Pues ahora hemos preparado un caldo de verduras y vamos a echarle un poco de caldo. Pues ahora lo vamos a dejar así media hora, que se haga el todo y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!